El municipio azul preparó este fin de semana el indio viejo más grande de Nicaragua, una de las comidas típicas que caracteriza la tierra de lagos y volcanes. Es el día en que nuestros indígenas resistieron la invasión de los españoles colonialistas, no pudieron acabar con nuestras culturas. Un derroche de talento, cultura y tradición se vivió en la antigua estación del ferrocarril con la elección de la reina de la resistencia indígena 2020. Engañaron a nuestros indígenas, violaron a muchas mujeres, mataron a muchos hombres, pero que no se doblegaron ante esta colonización española para que hoy seamos libres. La actividad logró su objetivo, los principales protagonistas, las familias, disfrutando de esta actividad recreativa, muy bien organizado, mucha seguridad. Bueno, y también hay que seguir el ejemplo del municipio azul, ¿verdad? Porque han querido arrebatarle eso, pero Nagarote siempre ha estado ahí en pie de lucha, no está un gran ejemplo. Siento muy alegre, contenta, feliz de haber ganado el primer lugar. El gobierno central trabaja en promover la identidad nacional, historia y cultura y el municipio de Nagarote resalta en su trabajo en estos tres ejes. Desde León, Verónica Palacios, Ocrónica TN8.